Hola, soy Cristóbal y acá estamos mostrando mi dibujo de Goku. Los que no han visto Dragon Ball pueden verlo de día y a veces de noche. Pero Antena TV es lo más fácil que puedes ver. Que puedes ver Dragon Ball y cualquier serie favorita que quieras. Mi hermano encendió la tele, pero no me importa. Ok, les enseño a ver los detalles que hice. La carga de aquí. Es asombroso, ¿no? Asombroso, ¿no? Bueno. Les muestro una foto de mi perro. Espera. Ah, no. Espera que... No sé qué hacía, no sé. No, no, no pudo hacer nada. Bueno, sigamos. Tú, sus ojos, sus ojos, sus ojos, ojos. Acá están sus ojos y sus manos. ¿Les notan bien? Bueno, solo les quiero enseñar eso y adiós. No, no.